El Papa Francisco expresó sus más sinceras condolencias por las víctimas de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. Tras ser informado por la organización Xcholas México sobre lo ocurrido, el Santo Padre dijo que rezará por los muertos y heridos, además de externar su acompañamiento a los familiares. Xcholas México se dedica a integrar comunidades educativas apoyándose en la tecnología, el arte y el deporte. En este sentido, en octubre de 2018 acudió al Estado de México donde los jóvenes participantes de escuelas públicas, privadas y de diferentes religiones decidieron trabajar en la falta de oportunidades. Al desarrollar el tema, se encontró que el 82.5% de los encuestados cree que la falta de oportunidades propicia los actos delictivos y el empleo informal.